El Centro Cultural de Nerva acoge durante estos días, en el marco del proyecto Geodiversidad en Espacios Mineros, una oportunidad para el desarrollo, la exposición Espacios Mineros en Positivo, formada por una treintena de fotografías en gran formato que tratan de mostrar a través de las imágenes captadas por fotógrafos de hasta nueve comarcas andaluzas, donde la actividad minera ha transformado el paisaje, ese otro lado amable de la realidad de nuestros territorios, donde la acción del hombre sobre el medio, lejos de destruir, crea nuevos escenarios y posibilidades de aprovechamiento. Al acto de inauguración, presentado por Dios Rico en representación de la centenaria sociedad, ha asistido el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, en calidad de presidente del ADR Huenca Minera, acompañado por el gerente de la Asociación de Desarrollo Rural de la Zona, Pedro Flores, así como del fotógrafo nervense Manuel Aragón, autor de varias fotografías expuestas, y un grupo de mineros a este distinto y público en general. Todos han destacado la calidad de las imágenes y la espectacularidad del entorno minero. Bueno, pues esta exposición se celebra en un momento en el que la mina estaba dormida. Como todos sabemos, la mina tiene sus altos y bajos según la ley de mercado y demás, y en ese momento había que potenciar lo que es la mina, su paisaje y demás. Y yo participé pues con lo que tenemos en la zona. Participé con, lógicamente tenía que aparecer la foto de nuestro cerro colgado, tenía que aparecer la corta atalaya, tenía que aparecer algún que otro malacate y alguna que otra lo como todas. Y básicamente es un poco el trabajo que yo había presentado. Después me encargaron también que hiciera Villanueva del río y mina, y que para mí fue un descubrimiento, porque es una zona que yo no conocía, y que tiene también unos paisajes espectaculares. En general, como todos los bolos, la tierra minera, ¿no? El colorido, la industria, lo que ha dejado, los años de dominación extranjera, pues todo eso ha dejado un pozo que en fotografía pues da muchísimo. La exposición está preciosa. La fotografía son fotografía pues para recordar y muchas de ellas ya pues no van a volverse a poder hacer, porque la actividad ha cambiado totalmente la estructura del ambiente. Así que, muy bonito todo, muy bien presentado, y muy similares todas, como es natural. La actividad minera, pues que en todas partes, prácticamente es la misma. Hola, aquí estamos viendo la exposición de varias aficionados a la fotografía, acompañando a Manuel Aragón, que tiene puestas dos o tres fotos suyas aquí. Y la verdad es que es impresionante cómo ha cambiado el paisaje de la mina. Y los recuerdos que esto nos trae, y a las personas que llevamos toda la vida viviendo aquí en la comarca. Es emocionante, emocionante. Fotos preciosas y la verdad que es una gran exposición. Bueno, pues estamos aquí en la magnífica exposición esta de fotos que tenemos de las distintas minas, y lo que se puede ver, bueno, primero es una belleza impresionante, fundamentalmente de lo que fue nuestro pasado, de lo que ha sido nuestro pasado, nuestro pasado minero. Y yo lo único que espero, que la minería, porque hace falta, no es por otra cosa, no siga solo siendo la belleza del pasado, sino que siga también en el futuro, dando trabajo y generando riqueza en nuestro pueblo, pero sobre todo, también, que se haga de otra manera distinta. Que además de la belleza, se evite destruir y se pueda, poquito a poco, una mina más respetable con el medio, más respetable con los trabajadores, en definitiva, más respetable también con los pueblos. Geodiversidad en espacios mineros, una oportunidad para el desarrollo, es un proyecto de cooperación cofinanciado con fondos públicos de la Unión Europea, mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, y por la entonces Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, liderado por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Retinto, y que cuenta con la participación de los grupos de desarrollo rural de la Andeva Occidental, en Huelva, Corredor de la Plata, en Sevilla, y Valle del Alto del Guadiato, en Córdoba. Pues estamos hoy aquí, en el Centro Cultural de Nerva, con una exposición de la Asociación de Desarrollo Rural Cuenca Minera, junto con otras asociaciones de desarrollo de Andalucía, sobre todo de las comarcas que tienen como denominador común la minería mostrando lo que son los paisajes mineros en positivo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que estamos intentando con esta exposición que la gente vea no solamente el pasado, sino el presente, el futuro, y en qué se han convertido algunos de los paisajes mineros que han dejado de ser mineros como motor económico, pero sí el patrimonio industrial queda como una alternativa a la diversificación que fue ante la minería, y que ahora es el interés que despierta ese paisaje industrial como activo turístico. Nosotros en la comarca tenemos a la Fundación Río Tinto, que es pionera y que además consiguió, antes de la pandemia, más de 100.000 visitantes. No sé cómo estará este año, pero creo que va a estar en esos números. La gente viene a ver este paisaje tan singular que queda tras lo que es la actividad minera y que va moldeando el paisaje hecho a mano. Y el ADR de Río Tinto, el cual yo presido, pues dentro de sus actividades, que son múltiples, dentro de ese interés como objetivo del desarrollo de nuestra comarca, pues trae hoy al Centro Cultural esta exposición, pues para que todo el mundo vea lo que fue el pasado, lo que ha sido el pasado anterior, el pasado reciente y el presente y lo que puede ser el futuro de estas comarcas. La Asociación de Desarrollo Rural, todo el mundo sabe que es la herramienta que se tiene en Andalucía, en las distintas comarcas andaluzas, para que los emprendedores sean capaces de culminar ese emprendimiento que tienen en mente, pues con la ayuda que se le presta. Nosotros tenemos tres técnicos, el gerente Pedro Flores, Pedro Primo de Técnico y también Fátima Acuesto en lo que es las labores administrativas, para atender a todo aquel emprendedor de la comarca que se quiera acercar por allí y que, ¿por qué no?, pues si ve estos paisajes mineros y a alguien se le ocurre qué podría emprender en positivo con estos paisajes mineros, pues puede hacerlo. Y de eso se trata, se trata de vender nuestra comarca en positivo, que es lo que yo siempre digo que tenemos que hacer. No de hablar bien por hablar bien, sino de poner en valor todos los activos que tenemos, que para mí son muchos y muy singulares, que es una de las cuestiones fundamentales. Es una exposición que se llama Espacios Mineros Andaluces y de lo que se trata es de poner en valor la minería tanto metálica como la minería energética como la cantería de todas las comarcas andalucías. Esto se hizo con un programa de cooperación hace ya algunos años y lo que pretendíamos eran dos cosas, básicamente. Una era que todos esos espacios mineros que cuando se hizo esta exposición estaban prácticamente abandonados porque no había minería activa en ningún sitio de Andalucía, salvo en Peñarroya, pues que se pudiera poner en positivo desde la óptica de un fotógrafo comarcal. Es decir, la cosa sería que todos esos espacios que muchas veces parecen feos, que terminan convirtiéndose en vertederos, pues que se viera que desde la óptica de un fotógrafo podían tener un aprovechamiento. Y además también poner en valor esos espacios porque muchos de esos espacios también han tenido un aprovechamiento. Y de hecho, algunos se convirtieron en polígonos industriales, otros se han convertido en zonas de ocio, otros se han convertido en zonas recuperables para el turismo, con lo cual el objetivo era precisamente ese, el ver cuál era su aprovechamiento y ver que esos espacios podían revertirse de nuevo a la sociedad y al espacio en el que había nacido. Pues estamos aquí hoy en las instalaciones de la Sociedad Centro Cultural, inaugurando una de las nuevas actividades culturales de las que habitualmente venimos desarrollando, y es la inauguración de una exposición de fotografías de paisajes mineros y todo relacionado con las minas, recuperaciones de zonas mineras, minería antigua, minería más moderna, de carbón, de hierro, bueno, de todas clases. Es una exposición que consta de 45 obras, aunque por motivos de espacio no las hemos podido montar todas, y la tendremos aquí expuesta desde hoy día 30, que es la inauguración, hasta el próximo día 9, en principio, porque vamos a intentar que se quede una semanita más. Y nada, desde aquí hago un llamamiento a todos los socios y a todo el público en general que quiera venir a apreciar las verdaderas obras de arte que tenemos aquí expuestas. El objetivo fundamental del proyecto es el de mostrar la geodiversidad de nuestros territorios y sus singularidades, de forma que se conviertan en una herramienta para el desarrollo económico y social de los mismos. El proyecto se concreta en una serie de actuaciones de la que forma parte la presente exposición y de la que se irán dando cuenta conforme se vaya produciéndose en los próximos meses.